¿Verdad o mito? ¿Cómo es el consumo de nafta en los autos que tienen escapes deportivos? Hay quienes aseguran que el sonido se disfruta, pero que el combustible rinde mucho menos. Hoy le venimos a preguntar a los especialistas y vamos a despejar esta duda. Vení y acompáñanos. Bueno, Ricardo Arquera, muchas gracias por recibirnos en tu local. Venimos a consultarte, ¿hay una verdad o un mito? ¿Cómo es el consumo de combustible en los autos que tienen escapes deportivos? ¿Es realmente así que consume más combustible desde que se le instalan los escapes deportivos? La verdad que es un mito. No es una verdad. Normalmente nosotros internamos siempre lo que es la parte deportiva de los caños de escape y consumen más, obviamente, pero cuando no, obviamente, el cliente lo pisa un poquito más. Pero en realidad no, los equipos deportivos están diseñados para mejorar el rendimiento del vehículo y para que tengan mucho mejor desahogue. O sea, vos me decís que en realidad no es que el auto consume más combustible desde la adaptación del equipo, sino que es por el hecho que el usuario lo utiliza más para disfrutarlo, ¿no? El usuario quiere apreciar más el sonido que busca en su vehículo, parece que lo pisa un poquito más y ahí se siente un poquito el cambio, digamos, en el consumo de combustible. Además de que el cliente disfruta, es algo que disfruten su V2, que los autos tienen un mejor rendimiento. Contame un poquito más de eso. Y pasa que al armar un equipo Silen, bueno, ya los equipos vienen diseñados ya con una plataforma ya para cada vehículo. Obviamente los vehículos nuevos traen catalizadores. Los equipos ya vienen ya con unos múltiples preparados para reemplazar los catalizadores. Viene con un lugar, con la misma posición de la sonda Landa. Nuevamente siempre se lo llama con una cámara al medio y todo depende del sonido que busque el cliente. Hay clientes que le buscan un sonido bajo, hay clientes que le buscan un sonido más, un poquito con más volumen. Eso ya lo manejamos nosotros acá en el taller de acuerdo a lo que el cliente busca. También se dice, por ejemplo, los autos modernos que tienen un sistema más computarizado, que por ahí se desprograman al interior de los equipos. ¿Es realmente así eso? Y nosotros de acuerdo al trabajo que siempre realizamos, lo que aconsejamos es no tocar los autos que son muy electrónicos, pero le ofrecemos medio equipo, que es lo más conveniente, digamos, que obtener más sonido y no tanto rendimiento. Pero pasa que son autos muy electrónicos y hay autos que fallan. Nuevamente se hace medio equipo ese tipo de autos. Ricky, bajamos a la fosa para entender un poquito más desde abajo ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes para instalar los equipos deportivos? Contanos un poquito. Bueno, en este caso, el cliente quiere armar un equipo deportivo completo. Él le compró la camioneta, pues ya tenía instalado el múltiple. O sea, es un múltiple silen que viene con doble salida. Habría que dividirlo en dos partes. El trabajo que nosotros estamos haciendo, los caños que vienen desde la parte de adelante, dejando el múltiple que ya lo tiene por el costado, por la parte del costado, ya que acaba de poner los tubos de gas. Estos caños serían los caños intermedios que van acá. En la parte de en medio seguirían las cámaras. Son unas cámaras de partida de 40 centímetros, pueden ser de 50, pueden ser de 30, depende del sonido que busca el cliente. Y después los caños normalmente pasan por acá. Este es el diferencial y la goma. Es un caño de 51, 51 es la pulgada que yo hago, sería dos pulgadas, sería... Cruzan el salto, bajan hasta abajo y acá va a ser grosso un poquito el caño. Normalmente nosotros armamos ya sea en 2 y cuarto o en 2 y media. Depende de lo que el cliente busca. Es un caso de una instalación completa de un equipo. Contanos un poquito cuál es la diferencia con un equipo que no es completo, que se lo coloca a medio asilo. Y un medio asilo normalmente se hace en los vehículos, en las camionetas casi no se hace nunca medio asilo. En las camionetas siempre se pone el múltiple y se hace la doble salida hasta atrás. En los vehículos sí se hace medio equipo. El medio equipo va a obtener únicamente el sonido, que es lo que normalmente más buscan. Y después, bueno, hay gente que quiere mejorar el rendimiento y sí, nosotros lo que le ofrecemos es el equipo completo, que incluye el múltiple y todo el caño hasta atrás. La preguntabilidad es cuánto le cuesta al fanático, al ferrero, la instalación, ya sea un equipo completo o un equipo medio. Y, por ejemplo, para los autos casi son los mismos precios, digamos. Un equipo completo está saliendo a 4.500 pesos, pero nosotros trabajamos con la marca Silent Pro. Y después, bueno, tenemos un medio equipo que vale 2.400 pesos. Después vienen, bueno, lo que son los decorativos traseros, que son las colitas, vienen en dos pulgadas, en dos y media, hay diferentes modelos, eso ya lo maneja el cliente ya cuando viene acá al negocio y lo elige.